Hola familia, soy Alexander de El Salvador. Ahorita nos encontramos acá en el departamento de Santana. ¿Puedes ahí, Lima? Ahí hay que tener cuidado. Ahorita pongo pausa. No, ahí lo vas bajando despacito, ok. Ok, gracias. Y como baterías se pido de llanta. Subiste al parque, a eso. Ok. O sea, ya quiero ver cómo va Levi y Arturo. Ahí déjalo. Hola amor, ¿cómo estás bebé? ¿En serio anda ahorita? Vamos. Bueno Elena, la verdad que es primera vez que venís acá a Santana. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Contame. Bello. Hermoso. Nos gusta los restaurantes. Bueno, decirle a las personas que por qué venís y qué es lo que querías venir a ver acá a Santana, por favor. La catedral. Ok, me parece. Es una belleza. Es una belleza, mire, porque esta tiene, te parece, no exactamente, pero tiene bastante parecido a la catedral de Milano. La verdad, ¿en Italia? En Italia, como ella vive en mis amigas, entonces les voy a mandar las fotos, porque ya vea que no estamos tan atrás acá en Centroamérica. Excelente. Tenemos lo de los tenemos 30, todo tiene lo suyo. Excelente. Ajá, con una comparación con la de acá. Bueno, acá podemos ver, ¿verdad? Y ahí está, ¿eh? Y está linda, ¿cómo estás? Bien, por acá. ¿Qué te parece? Ah. Sí, aquí vamos a bajar, me vamos a dar la vuelta, ¿te parece? ¿A dónde le echo esta doble? Este parque, no sé cómo, déjenme olvidar cómo se llama. Si querés grabar, Carly, yo llevo al niño, ¿te parece? ¿Ya viste? Ok. Bueno. Ok. Aquí con cuidado, porque es doble sentido esta calle. Ok. Se aparece bastante a la foto que me enseñaste, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá. Claro, acá es un poquito más grande, pero de ahí todo. Ahora falta ver que la vayamos a ver por acá. Ok. Vamos a pasar despacito, entonces. Espérate, viene el carro. Dame al niño, lo voy a llevar ahorita. Bueno, ya nos pasamos la calle, familia. La verdad es que para todas las personas que van a ver este video, que les guste, ahorita andamos con Elena y con mi esposa Carla y mi bebé. Ahorita andamos disfrutando acá de lo que es la, se le dice, Sierra Morena, o ¿cómo se le dice? Sierra Morena, creo. Algo así, se le dice. Acá pueden ver esta toma espectacular, familia. Pasemos. Vamos. Muchachos, usted le vino bien admirado, las anda viendo. Verdad, me encanta. Ajá, eso veo yo. Vamos, tráele. Ajá. Bueno, aquí estamos por la parte de afuera, familia, o frontalmente, en la puerta principal de la iglesia de Santana. Hay poquita que paloma estoy. Ajá, está bastante bonito. Sí, mire cuántos palomas está arriba. Quiere salir poniendo. Ajá, cómo mira al niño. Ajá. ¿De qué entera? ¿De qué entera? ¿De qué entera? ¿De qué entera? Sí. Hola, hay en la catedral donde lo damos aquí, en la catedral. ¿Contento? Andale, bien. Sí, feliz. Ok. Estoy andando ahí, siguiéndola. Ok, vamos. Por parte de la catedral. Sí. Familia, para las personas que van a ver este video, les voy a contar un poquito de historia. Yo tengo ya un video de la catedral. Acá dicen que, como que sea, es que yo, la persona que esta iglesia tiene historia. Dice que la mayoría de personas que viene acá, es porque viene a pedirle, viene a pedirle para que ellas puedan conseguir ser madres porque no pueden ser mamás. Entonces, que les cumple ese milagro. Y esta iglesia es la que cumple ese, ese, no, digamos que es el milagro. Sí, vamos, entremos. ¿El milagro de ser madre? Ah, el correcto, el milagro de ser madre, acá es donde se da, se supone. Bueno, familia, vamos entrando a la catedral acá, de Santana. Ahí está, monseñor. Ajá, ahí está. Ahí está, monseñor. Ok, ok, vamos, vamos. Entonces, vamos a ir. ¿De dónde te visitamos? De San Salvador. Ok, aquí me cancionan dos dólares por persona y yo lo compro Juan. Ok, entonces ahorita te pago yo. Sí, aquí voy a hacer las pilas. Ah, ok. Ya vamos a venir. Bueno, familia, para mí la dinámica acá es bien sencillo. Yo no sabía, ya había venido en el pasado. Se cancela o se pagan dos dólares a la persona que está acá y aún ella le da un tour ahí arriba de la catedral, creo. Así que vamos a ver ahorita qué tal, cómo nos funciona. Yo no sabía. Ok. Yo no sabía. ¿Usted no está? Dos. Dos. ¿Usted no está? Sí, solo dos, a ver. ¿Usted no está? Sí. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es esto? ¿A dónde vamos subiendo ahorita? El campanario. ¿Se gusta el pasaje? ¿Usted sí? Para grabar. Bueno, ahí es como usted. Ok, gracias. Bueno, vamos para el campanario. ¿Al campanario? Sí, al campanario. Bueno, familia, ya vieron, vamos para el campanario ahorita. O sea, vamos para el techo. Ajá, así es. Son unas mil gradas. O bañal, tres. O bañal, tres. bueno familia que vamos subiendo al campanario qué bonito hasta acá aquí y ellos van para arriba aunque voy a ver primero acá este es el techo de la catedral de santana verdad no más se llama la iglesia por favor catedral es verdad que para las mujeres que quieren o las personas que quieren ser padres vienen a pedir acá como qué y es verdad que ella cumple el milagro esto es la fe significa que digamos si una persona o una pareja más que todo ella quiere ser madre y ha intentado ha buscado por todos los medios y no ha podido ella puede venir aquí a la catedral de santana y le pide verdad de corazón en que le haga el milagro que gracias bueno familia ya escucharon vean qué bonito se ve aquí arriba está bastante bonita y bastante chulo para que vean cuántos años tienen estas campanas así mil ochocientos treinta y dos y ésta tiene mil ochocientos treinta y ocho ok vamos a ver de aquí para arriba se puede tocar no y este es el mero mero campanario no es tan fácil quiero tomar a este lado vamos a ver qué tal cómo se ve qué tal y y y y y y y ¿Te imaginas un terremoto ahorita aquí? Yo te garantizo que baja rápido. Bien bonito se ve todo esto, es increíble. Bueno, Elena, ¿qué le puedes decir a las personas? ¿A dónde estás, por favor? Estoy en Santa Ana, en la catedral de Santa Ana. Estamos en el techo del campanario. ¿Sí? Ahí están las campanas. Y para las madres, para las señoras o mujeres que quieren ser mamá y quieren esa bendición, pueden venir aquí a Santa Ana a pedir el milagro. Bueno, lo del milagro es la fe de cada persona. Correcto, así me dijo ella. Y segundo, eso es la emoción que uno nos pida. Dependiendo de la fe, en cualquier lado que uno vaya, el milagro es milagro. Ok, vamos. Excelente. Ok, ahorita. Uy, ¿qué pasó? Me asustaste. Bueno, familia, ya vieron. Estamos en el campanario acá de la catedral de Santa Ana. Vean qué hermosura. Es increíble, la verdad que cada departamento o cada país tiene lo suyo. Y Santa Ana nos está demostrando que tiene una belleza arquitectónica. Una vista espectacular, panorámica para todas las personas que van a venir. Vengan, vengan a disfrutar y vean. Ahí enfrente está el Parque Libertad de Santa Ana, familia. Es una buena invitación. Vengan a hacer turismo, no solamente a nivel internacional, sino que a nivel nacional, familia. Con permiso. Ok. Ya no hay nadie allá ahora. No, ya no. Está bonito, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece todo esto? Espectacular, ¿verdad? Bueno, familia, aquí podemos ver lo que es el campanario ya de la catedral de Santa Ana. ¿Cuántos años tiene esta iglesia, chicas? 1906. Y estamos en el 2020. 20,000, 20,000, 24,000. ¿La idea es esa? 1030 y algo. Como mil, no, como 1016, 1018 creo que tiene. Ajá. ¿Verdad que 1018 haría? Así es. Ok. ¿Cómo? ¿Quién se la tomó? ¿Quién se la tomó? Acá. Bueno, familia, la verdad que esto está espectacular. Una toma única para las personas que van a venir. Está hermoso, vean. 1018 años acá, familia. La verdad que mucha historia acá en nuestro amado y querido El Salvador. Y específicamente acá en la catedral de Santa Ana. ¿Cómo se ve, Elena? Ajá, está bastante bonita. Muy bonita. Imagínate. ¿Cuánta historia, verdad? ¿Cuántos años también aquí? Sí. La verdad que está bastante bonito acá. Bastante chévere. Mucha historia acá en nuestro amado y querido El Salvador. Y sobre todo les puedo decir que hay mucha seguridad, ¿verdad, Elena? Sí, bastante. Miren cómo se ve. Qué bonito se ve así, vean. Sí. Ah, pero sí. De aquí para allá se mira. De aquí para allá se ve más bonita. Sí, de aquí para allá se ve unos dos. Mira qué bonita se ve en las calles. Y los techos de las calles. Ay, me encantan esas casas de techo. Bien bonito se ve todo así. Mira qué bonita se ve la calle. Ahí hay otra iglesia, vean. Ajá. Qué bonito es Santa Ana. A ver. A ver qué iglesia era aquella. Sí, Santa Ana tiene mucha historia. Está bastante bonita. Está bien bonito el Santa Ana. Como no, ahí ya la vuelta sigue todavía para ver de manera diferente la. Ah, sí. Ahí todavía ahí, ¿verdad? En la posición de ver que aquí para allá. Ajá. Ay, está muy bonito porque uno toma una foto, mire. Ajá. Y sale todo atrás. Qué chulo cómo se ve, mira. Sí. Hermoso se ve todo esto. Valió la pena venir acá, está bastante bonito. Aquí estamos en el techo, familia. Igual ahorita continuamos acá, vean. Les voy a llevar esta espectacular toma. Vean qué hermoso cómo se ve acá. Acá. Ok. Continuamos, familia. Vamos a ir así. Así, a ver cómo se ve. Vean qué bonito cómo se ve, familia. No va para atrás, vean. Ahí sale más bonito. Ajá. Es lo que quiero ver. Yo tengo que ir atrás, yo tengo que ir atrás para que me miren. Ok, entonces, hacerte para allá. Le tomamos captura. ¿Verdad? Sí, ahorita va. ¿Verdad de aquí para allá? Sí, está bonita. Bastante bonita se ve. Aquí se ve más bonita. Sí. Hasta nosotros nos vamos a morir y todo esto queda todavía. Ah, claro. Bien bonito es el campanario, ¿verdad? Sí. Está precioso. Y este es lo más alto que hay de acá, de la catedral. Acá. Gracias. O sea, que aquí andamos en el techo ya de la mera catedral ya, ¿verdad? Sí, ya. Ay, ya me iba a caer. Ay, ya. Ya me iba a caer, te digo. Ya me iba a caer y me voy de boca. Y el aire me lleva el contato. Ajá, agarrarla. Aquí es el otro ángulo. Esta es la cruz, ¿verdad? Y esto se lo han puesto por seguridad. Y esto es hierro o cemento. No, es lo mismo. ¿El qué es? Cobre. La, la... 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 La original está del otro lado. Ajá. Está ahí abajo. Esta es... La original de qué es? No, no te preocupes, pero digamos que es lo mismo, ¿verdad? Y esto es cobre, decimos. Bronze. Ah, bronce. Increíble, qué bonito se ve todo esto. No, no te dejas caer. Ajá. Increíble, qué bonito está todo esto. Todo está precioso. Esta lámina... Esta lámina es de la antigua, ¿verdad? Vamos a ir al campanario. Vas a ir. Ok. De esta lámina vamos a bajar todos. Ah, entonces. Vamos al campanario. Papi. Ajá. ¿A dónde vamos acá? Ya me voy a subir. Ok. Es lo mismo. Es lo mismo que está aquí, ¿verdad? Ahí está, lo mismo, mi. Bueno, es que aquí estamos al otro lado de la catedral, familia. Vean qué hermosura, cómo se ve acá. Esta es una hermosa estampa, familia. Vean qué bonito. Increíble cómo se ve el techo de esa casa, mira. ¿Ya lo viste? Como que fuera grama la que tiene encima, mírala. Ajá. Increíble. Y aquí estamos en Santana, familia. Vean. Qué bonito es que mira todo eso, ¿verdad? El casito, el techo y la tejita que tiene. Ajá, y hay unas personas trabajando, ya viste. Ya, ya veo que hay otra iglesia también. Mira. Ah, no, centro escolar, dice. Ah, que ahí, mira. Ahí están los trabajadores. Ahí están. Hay personas trabajando ahí abajo. Sí. Remodelando, creo que están en esa casa, ya viste. Cambiándole techo, ¿sí? Ah, sí, los trabajadores de la iglesia. Ajá. Pero esta parte de aquí atrás, ¿de qué será? Es de la iglesia. Es lo mismo. No, pero la iglesia cuando uno entra, ¿qué me queda la parte de ella? Ya la vamos a afrontar a ella, pero está bastante bonito. Bueno, aquí llevamos ya el recorrido final, familia. Vean qué bonito, ¿cómo se ve? Bastante chulo y hermoso, familia. Vean qué hermosura de ellos. Una vista espectacular acá desde Santana, familia. Vean qué hermosura de la iglesia. Bueno, familia, la verdad que esta sería la primer parte de acá de este video acá de la Catedral de Santana. Está bastante bonito, hermoso, precioso. Y continuamos con el siguiente video, familia.